Interesante. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal Comintech, ciencia y tecnología en tu vida. Te preguntarás por qué tenemos diferentes accesorios el día de hoy. Bueno, es porque vamos a conocer las características que presentan los objetos opacos, translúcidos y transparentes que vemos aplicados en las diferentes industrias como puede ser la alimenticia, automotriz, textiles, pinturas, etc. En la óptica geométrica llamamos objeto a cualquier fuente de la que provengan rayos incidentes, ya sea por luz propia o reflejada. Como bien mencionamos al principio, existen distintos tipos de objeto. ¿No lo recuerdas? No te preocupes, aquí los desglosamos más a detalle. Los objetos transparentes son aquellos que la luz atraviesa por completo y que no existe un cambio significativo en su calidad. Otra característica que presentan es que podemos ver objetos que se encuentren detrás de ellos. También podemos ver que los objetos transparentes toman el color de la fuente que los ilumina. De igual manera, ningún objeto transparente generará sombras. Un ejemplo más cotidiano puede ser el vidrio de una ventana, porque podemos ver un objeto, una persona, el entorno que nos rodea, pero ¿podemos ver a través de una pared? Los objetos opacos son aquellos que no son atravesados por la luz visible. No transmiten la luz, pero pueden absorberla, reflejarla o dispersarla. Como ejemplos de algunos objetos opacos tenemos un libro, un estuche de lentes o una caja de madera. Otro ejemplo muy común de objeto opaco es un espejo, el cual es una lámina de cristal recubierta de mercurio, aluminio o estaño, que permite ver la luz reflejada sobre él, haciendo una imagen. Una primera característica de los objetos opacos es que no permiten ver a través de ellos. Como en el ejemplo que tenemos aquí, ustedes no pueden observar qué se encuentra detrás del objeto. Otra característica que presentan los objetos opacos es que impiden el paso de la luz. Por consecuencia, generarán su propia sombra. Otra característica de los objetos opacos es que no son atravesados por la luz visible, es decir, no la transmiten. Y en muchas otras ocasiones, los objetos pueden absorberla o, como es el caso de los espejos, reflejarla. Los objetos translúcidos son aquellos a través de los cuales la luz viaja y presenta alguna dispersión. En consecuencia de esto, las imágenes que coloquemos detrás de ellos presentarán una poca nitidez o se podrán ver borrosas. A diferencia de los objetos transparentes, los objetos translúcidos generan sombras, pero brillantes, como lo podemos observar aquí. A medida que acercamos o alejamos la fuente de luz, se va generando una imagen o una sombra más opaca. Otra característica de los objetos translúcidos es que cuentan con zonas con un índice de refracción diferente. Esto hace que la luz viaje no uniformemente por todos los rincones del objeto. Este fenómeno es el que hace que la luz se disperse. Una última característica que presentan los objetos translúcidos es que pueden parecer un objeto opaco si no focalizamos muy cerca de ellos una fuente de luz. Nótese que al irnos acercando, el objeto se verá translúcido. Por ejemplo, un vidrio esmerilado es un objeto translúcido, ya que permite el paso de la luz en una proporción y la absorbe en otra. Nótese también que los objetos que se encuentren detrás de él se mostrarán distorsionados y borrosos. También hay que mencionar que este tipo de objetos son un puente entre los objetos transparentes y los objetos opacos. Ahora vamos a hacer un experimento en el cual vamos a hacer incidir un haz de luz blanca sobre los filtros de los lentes de sol. Veamos qué pasa. Nos podemos dar cuenta que solamente está dejando pasar longitudes de onda en específico que corresponden a una tonalidad violeta. Podemos concluir que los objetos se dividen en opacos, translúcidos y transparentes de acuerdo a la cantidad de luz que dejen pasar a través de sí. Sin embargo, no son las únicas variables para percibir un objeto. Podemos mencionar el brillo, la iridescencia, el acabado, la textura, etcétera, que pueden hacer que nosotros veamos o percibamos el color de una manera en específico. Ahora bien, también es importante mencionar qué pasa con la luz que incide sobre ellos desde el ángulo de incidencia hasta los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Pero eso es tema de otro video. Cuéntanos en los comentarios qué otros objetos pudiste identificar como opacos, translúcidos o transparentes. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, suscribirte, activar la campanita y déjanos tus comentarios. Nos vemos en un video más de... Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. Comintec, ciencia y tecnología en tu vida.